meterle ese agua y decirme derecho a la verga el letrero con el árbol el árbol de navidad las distancias de cada lugar el extremo el más extremo está la puerta al cielo todavía no está terminado tiene pistones cortos la nori dice que nomás quiere que la puche para la foto pero no va a salir ni foto tiene su camita aquí inside mini split no creo que lo ocupe aquí la fuente pura tranquilidad bienvenidos a un nuevo video para el canal privada en esta ocasión es la continuación del video que ya debieron de haber visto si no lo han visto los invito a que vayan a verlo y sepan donde andamos miren ahí anda la raíz con su perico dicen que la que agarra el perico no se casa hoy es cumpleaños de brianda 12 de abril felicidades estas son las mañanitas que cantaba el rey david tan tan más tarde la vamos a llevar a cenar a ver donde la llevamos ya es mediodía apenas vamos a desayunar porque nos levantamos tarde nos acostamos un poco tarde porque la neta estaba perro y frijol así que quédense a ver el video porque se va a poner bien perro miren currito ven curro currito ven no pasa nada currito 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 yo quiero un periquito de estos play de la neta está bien bonito curro el gael yo creo que quiere que me lleve el perico pero el perico le tiene miedo al gael y dice miren miren gael ya te dije que ya no le ves el gael no dejen pasar al gael para que vaya por el perico lo quiso morder me olvidó no puede grabarles pero pedí huevito con salchicha leche catsu amalito frita y cafecito y el gael lo mismo y el gael a ver el alabane pidió el alabane el alabane el alabane y tu alais no me entregué gracias por su visita plebada las instrucciones para llegar al mirador la piedra es pasando el cartelón ya de salir el resultado a mano izquierda dicen que va a haber ahí pues mirador la piedra dice se me antoja meterle ese agua y decirme derecho a la verga ya ya te asustes plebada esta flea que traigo son unos repolles plebada esta flea por que de culonas por que revo creen que me voy a tirar a a a al vacío obviamente no pero puede alcanzar una piedra obviamente no pero para que aceleras así que tiene que bonito se ve para allá mira mirador a ver que le dejé la reversión de respuesta mirador la piedra plebés donde está también el mirador de la nariz le dicen 30 por persona plebés acceso al mirador la piedra pero aquí está cerrado miren caballos bicicletas de montaña kayaks lanchas de pedras mirador la piedra a la izquierda mirador la nariz a la derecha nosotros vamos a la piedra la piedra para ir al acceso a la piedra y el columpio extremo a la piedra y el columpio extremo no voy me voy a subir al columpio para que se muere ya con música porque los videos sin música aburren vea plebada tú no sabes anímate hijo miren no 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 como la nariz miren 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 hay tiempo de lluvia aquí está la laguna aquí está la laguna está verde lejera esta cerramiento para los asadores el corolita aquí viene como que no pueden venir en la audi q2 venimos llegando al mirador la piedra bienvenidos aquí es donde está el famoso columpio el corazón y está también uno mirador que van a abrir que es la puerta del cielo creo que le dicen de cristal pero no está abierto al público solamente está abierto para los albañiles porque están trabajando pero ahorita se los enseño a ver si alcanzo a grabar para que lo vean y dicen que va a estar abierto próximamente semana santa 2024 cae a finales de marzo así que esperen ahorita venimos les voy a enseñar todo lo que hay aquí plebes para que se jalen a verlo miren que bonito la carretita esa y este arquito todavía por el tiempo me imagino que ya se secó un poquito miren las florecitas ambiente totalmente familiar plebes miren el arbolito miren digo el letrero cual árbol el arbolito navidad las distancias de cada lugar de aquí mira el pichisol no los va a dejar va a ir a guatu guau picalvo puro lugar y chingones tiene puesto aquí está cortando cosas ya chiqui miren la carretita allá con plantitas aquí están las tirolesas también miren y aquí está trabajando la gente acá está el mirador miren allá está el columpio miren desde suelta la verga termina en japón la abrianda se está alistando va a ser la primera valiente nunca me subí a nada en subirse al columpio le digo que si se suelta el columpio entonces nos ve a carcolgada de ahí va es una línea de seguridad como bungee del 1 al 10 que tan seguro es esto bien si porque el momento que ajusto el arnés el segundo valiente bueno señor se siente el chilo si bueno sabes que se siente así como de cuando como una espalada ay es donde me daba miedo porque siento suerte el jalón 1% recomendado plebe gay el extremo el más extremo tenía rato que no sentía estas emociones fuertes desde que fui a crila en chihuahua te acuerdas de maracas de cobre me daba miedo plebe a mí porque yo tenía operado tenía este hombro nos tengo jodido pues he operado y allá te tirabas el tirolento y tenías que frenar así entonces a mí me daba miedo que se me venciera la fuerza en el hombro que se te zafara el hombro como todo el tiempo sigue la noris sigue la noris éale noris miren plebe aquí está la puerta al cielo todavía no está terminado miren pero próximamente la licenciada cortillo parece que le mien 3 centímetros tiene pistones cortos la noris licenciada en mercadotecnia la viejona y maquillista plebe entonces se va y se maquilla brianda aquí con la van y se peina y con la nori con la naiz se ponen las pestañas la más escandalosa del condado la más escandalosa del condado ay no ay 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 no me pongas déjale más acá déjale 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 no te lo juro que no eh el papi el papi y la mami se van a reír de ti güey y la y la silvia también y tus sobrinos guachen le dio miedo aquí el fondo este familia familia la naiz denle una vitamina todo el día se la pasó como abuelita tomando pastillas es una abuelita la naiz la tomó pastillas y un tubo a por una chiquillo en los pies y en el pecho imagínense ay no ni modo si no man están espantando a los clientes del señor eso es padre no hay corazón ay ay ya mejor la bajó porque va a perder te van a regresar los 50 pesos Anaiz mejor pero ya vete no vamos a poner entonces me lo voy a poner en el video a ella y lo mejor si no tiene caso ponerte Anaiz si oye con cámara otra que le está dando miedo se va a escuchar bien fue el grito Gailon no no más se siente es la emoción a mí me va la madre dice que no más quiere que la pucha para la foto pero no va a salir ni foto todos somos no mames we van vele 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 no hombre no no van van no mames toda la toda la plebaca va a ver el video van a decir que para que traigo estas plebes están miedosas no no va a estar para arriba wey no puedo wey me da miedo no ya bye plebes la Anaiz y la van no te acabo de decir el muchacho sale nos da 200 pero para que no las trae entonces la neta qué bueno que no está abierto la tracción esta porque ni se iban a subir amor amor que 200 espero que ya no las traiga sí el señor me va a dar 200 no dice que me va a dar 500 pero para que no suba nada ni desde la entrada porque puro perder después de los gritos de las emociones de las plebes de la adrenalina pues vamos a poner una poquita para subir presión aquí cuando ya es fin de semana venden fresas con crema dice el señor pero pues ahorita no está es viernes pero la muchacha no ha llegado chaval ya es viernes vente ya es fin de semana y el cuerpo lo sabe vaga el de aquí plebes me están diciendo que en el cerro este que se mira ese es Guadalupe y Calvo se hace una ruta bien perro me dice el señor se estaba preguntando me voy a informar bien para después venir a hacerlas y grabárselas si Dios quiere acuérdense de mi van a ver que sí el compa Luis me va a enseñar que hay una habitación ¿es oiga? una habitación de renta para parejas para que vengan a pasar un momento bonito en su aniversario del novio de casado de amante de lo que sea o cuando quieran venir y perderse acá donde no agarre el teléfono que está toda madre y tener una buena vista como esta miren aquí es de la mañana despertarte aquí está el balconcito ahorita se lo voy a enseñar miren su camita aquí inside miren mini split no creo que lo ocupe pero watch imagínate estar acostado aquí viendo la tele miren miren nomás hombre que chula compa Luis está está toda madre tener que venir sin el ple para acá ple y ahora es cumpleaños de la mujer oiga vamos a tener que volver ir en el baño imagínense bueno ahorita te les enseño miren acá está la sillita tomándote una copita de vino aquí a toda madre o un bote si quieren con esta vista ir ahí viendo los zopilotes que chula muchas gracias compa Luis por mostrarme esto miren estar aquí en la fuente mira pura tranquilidad echarte un baño ple imagínense un regaderazo a ver pues solamente traigo lentes tesorito pues pero bañito y la verde y el fondo allá o lo que ustedes quieran hacer aquí se los dejo a su imaginación pero a toda madre aquí les voy a dejar los números al rato para que cuando quieran hacer una reserva aquí con el compa Luis se jalen también me comenta el compa Luis que tiene sus servicios aquí otra cobijita extraí cafetera agüita te regalan una botellita de vino tinto aquí están las copas incluye desayuno y pues que más quieren te incluyen las actividades el columpio donde nos pasamos próximamente va a estar va a estar la puerta al cielo que quiere ir columpio y las tirolesas a las tirolesas ahorita pues ya no me subí porque ninguna de las muchachas que viene conmigo ni mi esposa se quieren subir entonces traemos al niño aquí sí pues a quien le dejamos al niño si hacemos las tirolesas todos al mismo tiempo después vas a ver en el video amor lo que está aquí no ya vi por aquí ya sé que ah sí ah pues está bien perro por el video quiero ver en persona cuando me traigo de tu cumpleaños bueno vamos a venir a hacer hermanito que les pareció la experiencia del columpio ustedes que nos vieron como vieran a mis compañeras a mi esposa las más extremas creen que Anaís la extrema debiera de volver a venir la camarógrafa y la Anaís o las dejamos usted díganle sus comentarios no se lo hagan nosotros somos las más extremas y la asmática así está dándole todo no creo que nomás es venir aquí o sea allá pueden hacer carne asada pueden hacer glamping también glamping 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 la fuentecita está con un balón de fútbol ahí y dónde puedes hacer glamping el balón a la verga me van a sacar las monedas para comprar la fontana de Trevi miran su deseo acá está el corazón está un corazón de corazón esto dicen que lo van a hacer bien bonito está empezado está empezado está está en obra negra todavía ven amor vamos a tomarnos una foto romántica que está ganando porque es tu cumpleaños amor hoy ay a ver espérenme me voy a caer yo aquí con mi amor ay si se ve bonito ay no no que se va a tirar de ahí porque no le has dado su regalo de cumpleaños nos venimos de ayer si se lo no iba a ver sorpresa este fue su regalo este es su regalo sorpresa no tienes llenadera Vivi y gracias por comprarme un terreno espero que les haya gustado el video aquí lo voy a finalizar porque ponemos que le graben regreso con la carretera que caso tienes en compañía de mis amigas mi esposo mi bebé muchas gracias por todo su apoyo feliz cumpleaños gracias amor gracias gracias gracias